Pillo con el antes y el después y una persona me dijo que parecía falso porque estaba tomado en ese fondo negro y pareciera como si yo le hubiera quitado cabello para demostrar que no se me había caído por lo tanto pues voy a hacer un video donde me peino para que vean cuánto cabello es lo que se me cae Tengo una semana y media, dos, casi, usándolo y desde el primer día que vengo resultados La verdad a mi se me caía mucho y ahorita si se me caen 10, 15 cabellos pues es mucho Bien, listo Ahora, vamos a ver no sé si pueden ver aquí está lo que se me cayó antes se me caía eso como 20 veces no sé cómo no estoy pelona Esto vamos a hacer la bolita y no sé si ahí se ve es es